Ana Mena salió al escenario derrochando vitalidad y feliz de encontrarse en su tierra. Actuar en Estepona es uno de los sueños que tenía la cantante y actriz desde que se ha hecho famosa en Mediomundo por su música enmarcada en el pop urbano. A Ana Mena le caracteriza además de su vestuario su naturalidad y espontaneidad. Cuenta con casi dos millones de oyentes en Spotify y ya ha cantado con Bequillín Italia. Feliz de estar en su ciudad donde comenzó a cantar con tan solo ocho años así saludaba a su público. Estoy feliz, feliz, feliz de estar con vosotros, de estar aquí esta noche, de estar en mi casa. Hoy jugamos en casa, familia. De verdad que estoy súper emocionada. Llevaba mucho tiempo queriendo cantar en mi tierra. Esta noche se ha hecho realidad y me hace muchísima ilusión. Estoy muy, muy contenta de ver toda esta plaza llena. Esto no me lo esperaba, de verdad. Muchísimas gracias de corazón. Ana Mena tiene todas las cualidades de convertirse en una de las nuevas divas de la música en castellano. Su último single, Pa' Dentro, acumula millones de visitas. Pa' Dentro, acumula millones de visitas.